y los únicos que vemos en la tribuna son los jugadores de ambas bancas, Luis Palacios así es sí, así es, bonitos uniformes tradicionales, ambos el Atlas con mucha historia más allá de que solo tiene un campeonato, la crítica de siempre para el equipo de los rojillos empieza el partido José Manuel Gómez dice Diego Montaño que nos vamos con los primeros 45 minutos cuando el Atlas ya mueve el trazo largo buscando al frente en tres cuartas partes del terreno pero ya la tiene el equipo camotero, la baja George Corral se tarda mucho en ejecutar el tiro de esquina, ya hay silbatazo viene el cobro, es al balcón, no le pudo pegar pues ahora tiene una falta a favor, van a meter la pelota al área, el manchón penal la tiene todavía en el remate Chava Reyes entre la marca de Barbosa, va a tener que retroceder metros y está tocando en el medio campo esta es jugada de peligro para el pobre Zapataño se anima el capitán Javier Salas en tres cuartos de cancha le gana la pelota el cuadro de los zorros, otra vez le vuelve a caer a Cristian Tabó ahora es George Corral, le mete buena pelota, Tabó a la media vuelta el servicio el remate de Ormeño los empujones y se han dicho por ahí algunas cosas se ha puesto intenso el final del primer tiempo otra buena pelota al callejón de la derecha, el servicio de Tabó que si Puebla llega por las bandas a línea de fondo por izquierda o por derecha va a generar peligro en la parte complementaria oye la que se encuentre pues está disfrutando la transmisión de eso se trata, que usted viva los partidos del Puebla con nosotros a través por supuesto de las plataformas del equipo Camotaro, el cabezazo y ya sale ahí Antoni Silva en el cuadro rojinegro a meter la catapulta va el balón al área chica se levanta Perla, deja ahí en Renato y barra, y barra, y barra la pelota por un costado me daba la impresión de que había un desvío pero dice Montaño que no, que saque de meta la pelota va a ser para el conjunto rojinegro el centro que vea por las alturas meter allá arriba y otra vez de poste la gana el equipo rojinegro ya la tiene Renato Ibarra en la media luna se llena de pelota el ecuatoriano la manda a volar cuidado con esta porque el Atlas la tiene otra vez por el callejón de la izquierda mete en el centro, está solo Renato y a la baja viene el tiro Silva en el fondo en el pico del área grande la pide también Daniel Aguilar que hace tabo, va a línea de fondo medio viaje, mete el centro Camilo Vargas estaba pasando y después metía por ahí la pierna para tratar de provocar algo a Mauri Escoto se esperó hasta los últimos minutos para hacerlo me parece que el Arcamón no esperaba un Atlas plantado así Uy, esta puede ser va a haber tarjeta frenaron ahí con un jalón a Maxi Araujo están bajando al charrú en el callejón de la izquierda le sombra al guardameta Camilo Vargas ya viene la jugada prefabricada en el disparo, en el desvío y Petro Figuez está encantado con los tiros de esquina y las amarillas Uy, remata de cabeza Vargas en la raya Camilo Vargas está evitando el empate para el punto ¡Gracias! ¡Gracias!